Mañana tienes que partir y yo no te puedo seguir, tú ya lo sabes No sé cómo le vas a hacer, sabiendo que te quiero ver, tú ya lo sabes Aún no te puedo olvidar y cada día te amo más, tú ya lo sabes Me cuesta tanto comprender que nuestro amor no puede ser, tú ya lo sabes Vete sin encontrar la solución, porque nuestra separación no debe ser definitiva Yo debo luchar por nuestro amor, por ese amor que un día nació, que fácil olvidar Dile a quien lo quieras traicionar, que lo has dejado ya de amar, porque me amas a mí Oye, lo que no Oye Vete sin encontrar la solución, porque nuestra separación no debe ser definitiva Yo debo luchar por nuestro amor, por ese amor que un día nació, que fácilmente no se olvida Dile a quien lo quieras traicionar, que lo has dejado ya de amar, porque me amas a mí Watch out Watch out Watch out Gracias por ver el video.